de la Universidad Autónoma de en Ayadid. Hay que estar al pendiente de ese foro que parece ser muy interesante y a continuación, pues, ¿qué les parece si nos acompañan? Pues, a una cápsula de arte y cultura del instrumento Fagot, así que acompáñenos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Los saluda con gusto Jennifer Ochoa. El día de hoy en la cápsula de arte y cultura les presentaré a la maestra Indira. Ella es docente en la Escuela de Música y su instrumento preferido es el Fagot. ¿Ya lo conocían? Conozcamos más de él. Mi nombre es Indira Olivera. Soy profesora aquí en la universidad desde hace unos dos meses. ¡Gracias! En el caso de los instrumentos de viento madera se crearon con la finalidad de ampliar un poco más el registro que se tenía, pues, en 1400, 1500 y a medida de la necesidad del hombre de expresar la música, pues, se fue ampliando el registro y a partir de ahí los instrumentos. Desde un principio se tenía como la flauta, que para muchos era el instrumento principalmente más antiguo y el que más tenía que ver con la voz humana en un principio. Después de ello se vio la necesidad de ampliar el registro para los hombres y entonces se empezaron a crear la bombarda, el dulcián, que es el antecesor a este, específicamente este instrumento, que es el Fagot. Entonces, en general, los instrumentos de viento, pues, tienen una similar construcción, como lo dices, de viento, y el viento necesita pasar por una caña o un tubo cilíndrico que produzca sonido. En este caso, este instrumento, el Fagot, tiene la engüeta doble, igual que el Ovoe, por lo que se ve aquí. Tiene una pequeña abertura entre las dos, entre las dos paletas de caña. Y la del Ovoe es de una similar construcción, pero mucho más chiquita. Este instrumento, en un inicio sobre 1400, era de una sola pieza. Y a medida de su desarrollo y de su evolución, igual del hombre, pues, se vio la necesidad de ampliar el registro. En un inicio tenía solamente unas cinco o seis notas y hasta ahora tiene 48 con tres octavas. Se construía anteriormente de madera, de peral, del árbol peral, y actualmente se construye de arce. Aquí en México recibe el nombre de Fagot, como en la mayoría de los países latinos. Pero su principal nombre es Basun, doble S y doble O, que significa registro grave de un instrumento, bas, que generalmente son las guitarras graves. En el caso de los instrumentos de viento, el Fagot. Se denomina así en Francia, en Inglaterra, principalmente en los países europeos, que fue donde surgió inicialmente. Quizás un instrumento poco conocido, además de que su origen, como ya lo dice, es europeo. Y todavía como que no ha llegado ese completo desarrollo. Y este específicamente, sí es un modelo alemán del mil novecientos ochenta y tanto, entre 85 y 87. Ahora aquí en México también se están haciendo estos instrumentos, sin embargo, es muy escaso los intérpretes que hay actualmente sobre esta belleza. Como ustedes pudieron ver, el Fagot, un instrumento muy interesante. Esta es su sección de Arte y Cultura. Se despide Jennifer Ochoa. Hasta la próxima. Como acabamos de ver, ahí tenemos un poquito más acerca de este instrumento, el Fagot. Y para concluir, pues, la Universidad Autónoma de Nayarit invita a todos ustedes y, por supuesto, la FEGUAN, pues, a obtener becas de estudio. Así que, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, Yajair. Y con esto llegamos al final de este programa universitario. Esperando que el contenido haya sido de su agrado. Se despide mi compañera. Yajaira Sillas. Y su amigo Luis Rogelio Romero Betancur. Una vez más, les agradezco en nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Coordinación de Comunicación Social, de la Televisor Universitaria TVGUAN y de la producción que hace posible Nuestro Tiempo. Gracias a cada uno de mis compañeros por hacer posible esta realización. Recuerden que nuestra misión es actuar y compartir con orgullo Nuestro Tiempo. Hasta la próxima. Nuestro Tiempo Nuestro Tiempo